chisme chisme farándula tv la seguidora de carol g se quejan dicen que esa fotógrafo le sacó esa panza carol g en la foto que debería despedirla que dicen ustedes mírenle la panza y miren la panza y por la de cerca dice carol g le responde a la fan no me nena vea malparidad una oreja lo que pasa es que yo me comí unos actos antes de la foto mira para allá mira para allá mira para allá de última hora de última hora se casó nuestro mark mark anthony estrella de estrella uno de los artistas más queridos más amados y más respetados de latinoamérica se casó con su menorcita nadie real su menorcita nadie de 25 va a llorar por el llorento la boda es cada vez que se casa llora míralo ahí donde va ella donde está él ahora es increíble como chelo de 55 se ve al mismo nivel de nadie con 23 23 que ya tiene 22 diablo mark está comiéndote una pollita una peluchita que dice el público que dice el público real 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 8 llegó el malo llegó el malo llegó el malo el riconcito del chisme vamos a hacer aquí un arroz con coco con de todo no te muevas porque tenemos las picantes las picantes las picantes mira esto carol g carol g carol g carol g carol g es noticia por donde quiera están criticando a la fotógrafa que le tomó la foto dice que le sacó una pasita rara que si es que carol g está esperando de flet o de conflicto como se llama reggaetonero de colombia de afle como caseros es el mario de jaylo cuidado dice jaylo y le responde mira la seguidora que no que fue que ella se comió no uno tanto que ella es loca con su tanto lo sabemos como toda la colombiana su loca con su acto y que por eso pues salió con una pancia y media rarita pero que no que no que no que ya no está esperando nada y que la fotógrafa es una verduga que dice el público la gente me pregunta a mí señores a mí me gusta la gordita si yo voy a carol g con 300 400 a mí me va a gustar como quiera voy a ser loco con la gordita yo soy oye yo soy débil con la carne cuando yo me una neverita plata de playa una neverita de ocasión la mujer cuadra hace como un cuadro ay dios hay esa música para mis oídos real entonces yo no puedo criticarla porque a mí me gusta como quiera la bicho tan sol y baby ahí está mal mal cuando fue ayer o antes de ayer que se casó nuestro mal dando grito como siempre el sobre el diablo con la grito en todas las bodas es pero se nos casó nuestro mal aunque dicen que 54 que tiene todos sabemos que los artistas se quitan de 5 a 10 años todos los artistas millonarios y famosos se quitan de 5 7 y 10 años real pero si él dice que tiene 54 y enseña una alta de pelotero de salud unidad que dicen que me sirve que tengo 18 y tienen 30 pues allá él ahora la gente que dice malón tú crees que duren mucho juntos yo le voy a decir algo como se llama el italiano el que baila el viejito que se casó con una menorcita que tiene un hijo también y tiene ya un par de añitos juntos y efe le dobla la edad a amar con le triplica le da amar que tiene una menorcita también que está entre los 25 26 años y son felices todo depende como ella si ella lo ama si ella lo quiere si ella se casó por amor pues puede puede ser que lo aguante real pues ya cuando cuando están así así ya de momio sigue explotadito ya son más fácil con más mañoso ella que le aguante todo su visito su baile ya pero yo creo en el amor puede ser puede ser ahora lo que no me gusta es como que le sigue todo lo paso a jaylo jaylo se casa él tiene que casarse y él no tiene novia tiene que tener novia jaylo se tira por el puente ahí va a tirarse por el vacío mira esto mira esto jaylin supuestos rumores no podemos dejar de hablar de que se dejó de seguir con mami king yo no lo creo porque por ahí me mandan un videíto que andaba buscando directo si lo encuentra cuando el editor montaselo ahí es que de que mami king y jaylin tanquilla otra vez se dejan de seguir porque más jaylin anda con la con la menor coin el que no sabe quién la menor coin es una altita que saben quién es redes son altitas fuera de redes son artista esta altita nueva de la 42 patica dura le dice éste anda con jaylin pero patica dura había acusado a mami king en unos programas de televisión que mami king andaba enamorándole el novio que andaba enamorándole el mario ya dice ese mi mario está menorcita con 13 14 ya tiene mario y yo mami king andaba tirándole mensaje a mi mario y ahora jaylin anda con ella y hay un refrán que dice si cabarga con mis enemigos tú no eres mi amigo rueda durísimo de ahí que dicen ustedes que dicen ustedes que dicen ustedes miren ese otro post miren ese otro post señores estos aviones porque hoy son señoras y hay que tener cuidado es amante david ortiz hoy su señora respetada haber que respetarme porque yo soy americana ya no ha habido el tía anda por ahí ya tú sabes arreglándole los papeles porque ya sea americana lo que no hizo con su hijo mayor que tuvieron que llevarlo hasta la corte a raca vaca oye lo que dice ella está criticando al salón allá donde se armó el lío de fogón ya y lima mi king la menor queen rapallín estoy todo lo que termine en jean dice ella que esos salones no se pueden visitar porque esos salones no tienen seguridad hay que grillazo oye la ella ahora a ellos son la muerte un millonario yo necesito ir a un sitio donde haya seguridad pero tú no te acuerdas que tú fuiste a un hospital público y te cuando tú eras la tercera base porque la segunda base era la mamá del hijo de él a señores que al que beba hay nada al que beba hay nada de mujeres desde que consiguen su pelotero o su millonario y no son señoras le agarró medio mundo pero ya son señores tú no puedes hablar mal de ella pero que dice el público es verdad eso que ahora ella no tiene seguridad que tiene de ti pues tú eres bajo mundo mi loca tú eres de esa de la que aruña tumba pero no podemos ponerle el vídeo aquí que tú al mate que por cierto ya lo que es rabo macho lo que te vea en ese vídeo vídeo está hacer si el vídeo está chulo de cómo que llama ella ya nivel ya nivel la requibel son timel es una señora respetable tengan cuidado tengan cuidado es una señora la señora de ortiz que dice usted por ahí anda otra otra vaina también ahora de que que todo fue un montaje que el show del salón era por sonido era por viva y yo no sé yo no sé hablé de usted hablé de usted hablé de que dicen ustedes está carol y embarazada está carol y esperando me diga la verdad me lo pongo la otra vez ahí está ella o fue verdad lo que ella dice que fue que se de una altura dejado sácame del aire